Saludos, soy Marisol Mendoza con un boletín de Noticias 23. Un sargento de la policía mató de un puñetazo en la cara a una joven en el sector San Carlos del Distrito Nacional la noche del pasado sábado. La denuncia fue hecha por el diputado Israel Terrero, pariente de la víctima. El legislador agregó que el hecho ocurrió mientras Julio Ángel Díaz Guzmán discutía con la ahora obscisa Paola Giselle Rojas Santana. Alentar al director de la Policía Nacional, solicitarle agradecidamente que esto deba ser un proceso con claridad y sin apañar. El congresista no ofreció detalles sobre si existía una relación sentimental entre la pareja. Más información en una hora. Les invito a continuar con la programación de Telefuturo Canal 23.